Hola, hola mis alejitos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en la bella ciudad de Río Bamba y voy a hacer ayuda social para nuestros hermanos de Alausilla, que ellos están en una situación muy crítica. Acompáñenme a ir de local en local pidiendo para nuestros hermanos. Vamos a ver qué tan colaboradores son la gente de por acá, de Río Bamba. ¡Vamos! ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, mi nombre es Ruth Guamán. Estamos haciendo un videito de ayuda social. Para nuestras hermanas de Alausilla, aunque sea como un dolarito que nos ayuden para ellos, dando un dolarito de Procampo a los perros, lo que ustedes puedan dar de corazón, realmente les haría muy feliz a ellos. A ver, déjame un momento, déjame un mensaje. Sí, muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Y si me pedieras con la foto, ¿no? Claro que sí, de verdad que Dios le pague, le dé el triple de lo que se da con todo el corazón. Y claro que sí, la Jotito. Le dieron a las mascotitas. Ay, de verdad, sí estaba diciendo a la gente que necesitan comidita para los perritos y ahora sí las llevamos. Vamos a la siguiente tienda. Acompañen. Bueno, pues, aquí nos dicen que ya han ayudado en la escuelita, así que, pues, bueno, vamos a seguir. Me acompaño. Y otra vez nos dijeron que ya han pasado por ahí personitas y él le ha ayudado, así que no nos vamos a rendir y seguimos buscando. Y mis alejitas, les cuento que nos encontramos con unas alejitas muy bonitas de aquí de Río Bamba y también quieren ayudar a esta labor social, así que, pues, cualquier modernita dice que quieren una fotito. Así que, ¡eh! Gracias, gracias. Estos dos dólares nos van a hacer felices algunos de ellos. Ahora vamos a ir por esta panadería. Esperemos que sí nos puedan ayudar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ruth Gamal. Estamos haciendo un video para un labor social, para la UCI. Si tal vez nos puede ayudar. Dando cualquier cosita, lo que nazca de su corazón, probablemente nos podría ayudar. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Genial. Muchísimas gracias. ¡Eh! ¿Cómo se llama su tiendita? Panadería Baguette. Panadería Baguette. Genial. ¡Wow! Realmente estoy impresionada por todo el pan que nos está dando. Panadería Baguette. Y vale hacer publicidad a este tipo de personas que realmente tienen un excelente corazón. Realmente ahora, yendo de lugar en lugar, me he dado cuenta que no todo el mundo te apoya. Y pues, la verdad, las personas que sí apoyan, tienen un corazón de oro. Muchas gracias. Y mis alejitos, les cuento que TotalJón también se une a esta labor social. Y pues, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que ellos ya han estado dando kits, ya más de 100 kits allá. Así que, pues, esto es adicional y les estoy muy agradecida de todo corazón. Sí, estamos muy agradecidos de estar colaborando esta noble causa. Estamos muy felices de poder ayudar a nuestros hermanos de la UCI en esta terrible situación que están viviendo. Entonces, nos hacemos presente con este granito de arena más. Muchísimas gracias. Ahora sí. ¡Vamos! Bueno, aquí vamos por más cosas. Miren. Estas son las verdaderas. Mi esposo me ayudó. Muchas gracias. Y también nos está colaborando con éxito. Muchísimas gracias. De verdad que sea un dólar realmente es una ayuda. Y sí que nos está bien aquí. Miren. Dieron toallitas sanitarias para las mujeres que se hace a la UCI. Realmente es un granito de arena y estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Aquí la ceñita nos está ayudando. Miren que es un dólar. Es un granito de arena. Dios le paguen. Muchas gracias. ¡Wow! Muchísimas gracias. De verdad que allá dice que hay niños. Incluso que necesitan pañales y todo. Y esto les va a servir. Y seguimos. Bueno, este lugar parece caro. ¿Será que nos ayudan? Gracias. Gracias. Visiten Arque Fashion que también nos ha ayudado. Mi ceñito. Dios le pague. Y mis alejitos. Aprovechando que estamos en este lugar. Y pues que esta personita nos apoyó. También queremos nosotros comprar cositas que nosotros también vamos a dar a las personas de la UCI. Sabemos que no es mucho. Pero de verdad. De granito en granito de arena. Podemos convertir en una montaña. Así que bueno. Vamos a llevar también aguitas. Por acá. Ayúdenos por favor. Me tiene las cositas. Y, por favor. No, no es algo así. No, no. No. No.